...el subsecretario de Industria, Pymes y Comercio de la provincia de La Rioja para que nos cuente detalles de esta actividad que se viene en los próximos días. Juan, ¿cómo estás? Buen día, Sol Luna y Rafa Tencio. Te saludamos desde Multimedio Unlar. ¿Qué tal? Hola Sol, hola Rafa y a todos los equipos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Bueno, esto que decíamos en anticipo, ¿no? Se viene la cuarta edición de la usina de industrias. Así es, se viene la cuarta edición de la usina de industrias. El día 26, 27 de septiembre, en la usina de industrias, valga la redundancia, en la zona del parque industrial, en donde, bueno, vamos a estar desarrollando esta cuarta edición que mencionamos nosotros como Fabricamos Ideas para el Futuro. Un evento de formato industrial para emprendedores, para toda la sociedad, también para estudiantes que quieran conocer, bueno, las nuevas tendencias que marcan el desarrollo de las industrias, pero también poder conocer cuáles son las nuevas tendencias que hoy en día va el mundo, ¿no? Es decir, dentro de este evento tenemos una gran cantidad de propuestas para todos los asistentes. Se va a dar, en suma, mañana, con respecto al tour de industrias, que son visitas que van a hacer los estudiantes secundarios y universitarios a las diferentes fábricas del parque industrial y del interior de la provincia, que eso es lo novedoso de este año. Y por el horario de la tarde, de 17 a 21 horas, vamos a tener propiamente el evento en la usina de industrias, donde allí van a poder encontrar charlas magistrales, talleres, exposiciones y demás. Bien, Juan, vos hacías mención a que a la mañana, bueno, va a estar dedicado especialmente a los estudiantes y hacías un recorrido que se va a dar también por las fábricas. ¿Cuáles son esas fábricas? Bueno, tenemos diferentes fábricas. Puntualmente este año siempre hemos trabajado con las fábricas del parque industrial, de acá de la capital, como son Hilados, Confelar, Tetra Pak, Tejano, Cuálita, bueno, son 20 empresas que agradecemos, aprovecho la oportunidad para agradecer que año a año nos abren las puertas para que los estudiantes de calleras afines puedan conocer los procesos productivos, puedan conocer los productos y los servicios que se hacen con manos y ojanas, pero también en esta oportunidad vamos a tener una visita al parque eólico, al parque Arauco, en realidad para poner en conocimiento todo lo que son las energías renovables y el gran trabajo que hace el gobierno de la provincia y también vamos a tener una visita al departamento de independencia, a partir precisamente donde vamos a estar visitando lo que es la planta trituradora de minerales que ha sido inaugurada hace poco tiempo por el gobernador y que, bueno, es uno de los ejes principales, ¿no? Energías renovables y minería es algo que La Rioja está marcando tendencia y que queremos darlo a conocer con todos nuestros estudiantes, ¿no?, secundarios y universitarios también. Juan, la usina de industrias viene trabajando muy fuerte en lo que es la capacitación, ¿no?, de ir preparando esa mano de obra calificada. ¿Esto se ha visto o ha tenido, digamos, la repercusión que ustedes esperaban en el contexto del trabajo integral con las fábricas? Sí, totalmente. Bueno, la usina de industria nació hace cuatro años atrás, desde la gestión, bueno, por supuesto, del ministro Federico Bassani, de la ex secretaria Julieta Calderón también, en donde pusimos en funcionamiento cuando la creamos con este fin que decías vos, Rafa, de poder formar a todos aquellos viajantes que por ahí no tenían la oportunidad de conocer algún oficio industrial, poder formarlos y poder vincularlos automáticamente con alguna de las industrias del parque industrial. En ese sentido, al día de la fecha, hemos podido vincular más de 700 personas en lo que han sido a lo largo de estos cuatro años. Y bueno, por supuesto que hoy en día estamos llevando adelante lo que son diferentes tipos de capacitaciones, pero con respecto a las nuevas tendencias, que es lo que queremos lanzar en este evento, ¿no? Lo que es tecnología, lo que es inteligencia artificial y el comercio electrónico, ¿no? Que es algo que está de moda, que es una tendencia, claramente, y es para donde van los negocios, para donde van el emprendedurismo, y es por eso que en esta propuesta de Usina 2024, el comercio electrónico y la inteligencia artificial van a ser uno de los pilares fundamentales que vamos a tener en el marco del evento. Bien, ¿y quiénes van a estar brindando? ¿Las capacitaciones, las charlas? ¿Son, digamos, los expositores son riojanos o de otras provincias? Tenemos expositores nacionales, por ejemplo, a modo de dar un ejemplo, va a venir Alexander Dicen, que es el presidente de la Cámara de Inteligencia Artificial a nivel país, en Argentina. Bien. Tenemos también la participación de Alejandra Levisamón, que ella es la dueña de una marca de un comercio muy conocido que se llama Mama Emprende y de G-Festival, donde nos van a estar dando, bueno, comentando las últimas tendencias con respecto a estos temas que he estado comentando, pero también tenemos, por supuesto, la participación de grandes disertantes de acá de la provincia de La Rioja, donde lo vamos a tener al ingeniero Enrici, donde nos va a comentar un poco el trabajo que se viene haciendo con respecto al tema del cannabis en la provincia de La Rioja. También lo tenemos al licenciado Ariel Parmillani, donde nos va a estar comentando todo lo que se viene haciendo a través del Parque Araujo con respecto a la energía eólica y a la energía solar. Y, bueno, también vamos a hacer hincapié, por supuesto, en esto que mencionaba anteriormente, que es la minería, algo nuevo para la provincia de La Rioja, pero con mucha impronta por parte del gobernador Quintela y, bueno, de las áreas que somos competentes a este trabajo, en donde allí vamos a tener una charla con respecto a... que la va a estar brindando, digo, la Secretaría de Minería y también para todos aquellos proveedores de mineras, todos aquellos emprendedores, empresarios, que van a ser proveedores de estas mineras que ya se están ya dedicando en la provincia de La Rioja y que seguramente van a seguir llegando inversiones. Va a estar la ingeniera Julieta Calderón dando los requisitos y las necesidades para todos aquellos interesados. Me interesa conocer siempre, Juan, el grupo etario, ¿no? Que se suma a estas capacitaciones, a estas formaciones. La verdad es que es muy importante poder adquirir esas herramientas en torno, bueno, a todo lo que tiene que ver con las emprendedores, con las pymes. Digamos, ¿cuál es la edad en la que, de alguna manera, ustedes tienen un caudal importante? Si decimos, che, este año ha sido exitoso, esta es la cuarta edición, o sea, ya deben tener, por supuesto, un registro de la cantidad de emprendedores y me interesa conocer el grupo etario, especialmente en esta situación tan particular por la que estamos viviendo, atravesados por lo social, por la falta de trabajo también. Mucha gente se ha quedado sin su puesto laboral y de pronto, bueno, decide emprender. Es un camino realmente difícil el emprender, pero que tiene, por cierto, bueno, también muchas cosas positivas. Mira, la verdad es que el público que asiste a usinas de industria generalmente suele ser muy variado. Sí, se puede decir que existe una clara tendencia dentro del grupo, una franja etaria entre los 20 y los 35 años, los jóvenes que tienen un puntual interés en algunos temas, como por ejemplo, la inteligencia artificial y el e-commerce, son charlas en donde ya los registros, los links de inscripción que nosotros tenemos lanzados a través de las redes sociales, marcan una tendencia de que es una franja de la juventud los que van a asistir a esos talleres. Pero, por ejemplo, dentro de los charlas y los talleres que tenemos con respecto a minería, tenemos inscritos ya diferentes pymes, industrias, emprendedores reconocidos o empresarios reconocidos de la provincia de Los Yojas, que por supuesto asisten a poder informarse cuáles son las necesidades y cuáles son los requisitos para poder ser proveedores dentro de lo que son las diferentes mineras. Es un evento que es apto para todo público, es totalmente gratuito. ¿Hay algún link al que se puedan sumar para inscribirse? Sí, a través de las sedes de usinas de industria de Rioja o de la Secretaría o el Ministerio de Industria, allí van a poder encontrar información más detallada de cada uno de los disertantes, con los diferentes tipos de charlas e información que va a brindar cada uno y también allí van a poder encontrar el link de inscripción para que puedan inscribirse a cada una de las charlas o de los talleres. Es importante remarcar y que solicitamos a todos que se inscriban con tiempo porque la verdad es que, sobre todo, los talleres son con cupos limitados. Tenemos talleres muy interesantes en donde, y esto más que todo para emprendedores, ¿no? Taller es en donde va a venir un Franco Fernández, que él es especialista en inteligencia artificial, en donde este taller es un taller de 40 personas, donde aquellos asistentes van a tener que venir con un celular o con una computadora, en donde Franco les va a enseñar cinco aplicaciones de inteligencia artificial que la podemos descargar a través del celular, ya sea para generar texto, notas, videos, imágenes. A ver, en ese sentido, lo que nosotros queremos apostar este año es que aquel emprendedor que está surgiendo y por ahí no cuenta con el capital para poder pagar un diseñador o para poder pagar alguna persona que le pueda manejar su página web lo pueda hacer a través de estas, bueno, nuevas tecnologías que hoy en día la nueva era tecnológica nos facilita y que se puedan, digamos, ir surgiendo sus emprendimientos con estas facilidades. También comentarte, y perdón por la extensión, en un taller que no me parece poco importante, que es de Jazmín Huck, ella es especialista en creación de e-commerce, en donde le vamos a enseñar también a todos aquellos participantes cómo crearte una página de venta desde el punto cero, desde el punto en el que vos pones tu mail hasta que te ingresas tu primera venta y cómo recepcionas ese dinero a través de una transferencia, a través de una tarjeta. Entonces, son cursos que van a durar aproximadamente entre 60 y 90 minutos y que la verdad, bueno, queremos invitarlos a todos aquellos que estén interesados a participar porque son herramientas que no son fáciles de conseguir, son cursos que generalmente cuando lo querés llevar adelante lo tenés que hacer de manera virtual y son bastante costosos. Exactamente. A eso apuntaba yo, a los costos, ¿no? Que si vos los querés hacer de manera independiente, son muy altos los costos. Y en relación a todo lo que han elegido para este año, que hubo una demanda de eso, fueron haciendo un estudio de mercado para ver realmente qué era lo que, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes necesitaban en nuestra provincia. Mira, nosotros hemos definido tres testes para este evento. Por un lado, lo que es el eje de ahorros e inversión, donde lo hemos fijado en esto, en esto que comentaban recién ustedes, estamos atravesando un contexto económico bastante adverso a lo largo de todo el territorio nacional. Y por ahí, dentro de los argentinos y los sujanos que presentan las dudas de, ¿a qué plata que por ahí me puede llegar a sobrar? ¿A dónde lo puedo invertir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las opciones que yo tengo más allá de poder invertir en un plazo fijo, más allá de poder comprar dólares? Bueno, este pilar lo hemos definido en base a este criterio que hoy en día es una incertidumbre para la mayoría de los argentinos, diría yo. Por otro lado, tenemos el pilar de desarrollo futuro, que es un pilar enfocado puntualmente al desarrollo productivo de la provincia. Minería, energías renovables y canales. Y el tercer pilar es revolución digital, que era lo que comentaba recién, en donde vamos a brindar todas las herramientas posibles para que emprendedores y los también trabajadores en su vida cotidiana puedan tener herramientas digitales desde su celular para poder afrontar sus situaciones laborales de una manera más fácil y que no les permite generar un determinado gasto a la hora de poder llevar adelante una edición de video, de foto, de texto o de lo que se le presentara. Tal cual. Juan, reiteranos, por favor, los días y el lugar donde se va a desarrollar esta actividad de la cuarta edición, justamente, de la usina de industrias. Bueno, los días van a 26, 27 de septiembre, desde las 17 horas hasta las 21 horas en la usina de industria en la zona del parque industrial para que se referencien la usina de industria que queda pegadito al lado mano derecha de la fábrica Puma. Y bueno, para mayor información y más detalles de cada una de las propuestas que tenemos para este evento y en esta nueva edición 2024, pueden ingresar a las redes de Instagram o Facebook, que son usina de industria, secretaría de industria, comerciativa o el Ministerio de Trabajo de la industria. En cualquiera de esas tres redes van a poder encontrar mayor información y los links de inscripción a cada una de las propuestas que tenemos. Ahí pasábamos a alguna de las imágenes que ustedes tienen colgadas en las redes como para que la gente también sepa cuál es el Instagram y las redes sociales a las que pueden consultar para sumarse a todas estas actividades, charlas, talleres y demás. Juan, agradecemos bueno, tu predisposición para contarnos toda esta información éxito, sí, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Sol, Rafa, un placer como siempre y agradecido por el espacio para poder comentar las actividades que llevamos adelante. Les mando un abrazo grande a todo el equipo. Que estén muy bien. Hasta luego. Chau, chau.